La directiva de la Asociación de Futbolistas de Guatemala anunció que los jugadores de Municipal y de Comunicaciones no aceptarán la convocatoria de la Federación de Fútbol para jugar con la selección nacional en los partidos de las fechas FIFA programadas hasta terminar 2014. Esta decisión cae en uno de los mejores momentos del azul y blanco en los últimos años después de escalar 77 posiciones en el ranking FIFA tras alcanzar la final de la Copa Centroamericana. De acuerdo con la directiva de esta entidad que preside el delantero rojo Carlos Ruiz, los jugadores de ambos clubes actuaron en solidaridad con el plantel de Coatepeque que no ha recibido el pago de su salario durante los últimos tres meses y la separación de Luis Rodríguez, Edgar Cotto, Jorge Cudford, Eduard Santeliz y el entrenador uruguayo Richard Presa. Fueron esas circunstancias las que llevaron a que el equipo sub-20 de Coatepeque enfrentara el domingo a Municipal y cayera goleado 6-0. Ruiz indicó que mientras los federativos no reconozcan a la asociación de jugadores, no depondrán esta medida con la que pretenden hacerse escuchar en contra de los que consideran abusos e injusticias a los futbolistas profesionales. Al mismo tiempo, la Federación Nacional anunció curiosamente que el partido amistoso programado para el 11 de octubre en Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, contra Venezuela fue cancelado debido a asuntos internos de la Federación de ese país.